La localidad de Fontanar lleva varios años saltando de cuando en cuando a la palestra de la actualidad en Guadalajara y siempre por el mismo motivo, la inestabilidad de su consistorio. Un ayuntamiento que se ha quedado ahora sin su primer edil, Ignacio Simón, que ha decidido renunciar a su cargo en un pleno extraordinario convocado con carácter de urgencia alegando motivos laborales. Un capítulo más en un municipio que de unos años aquí se ha mostrado ingobernable. Ya en la pasada legislatura el Partido Socialista saltó por los aires con la dimisión de cinco de sus concejales, una excisión que mostró posteriormente su rechazo a la anterior alcaldesa Yolanda Tieso y se presentó en los pasados comicios como una candidatura independiente liderada por el propio Simón. Los resultados electorales dejaron cuatro escaños para el Partido Socialista, tres para la formación de Simón, otros tantos para el Partido Popular y uno para Izquierda Unida. Y con esta representación y componiendo un bloque opositor a Tieso, independientes y populares alcanzaron un acuerdo para formar un equipo de gobierno liderado por Simón, que abandona ahora el barco siete meses después. Por el momento la dirigente popular y primera teniente alcalde, María Luisa Nuero, ejercerá de alcaldesa en funciones, aunque antes del 6 de febrero debe convocarse un pleno extraordinario donde se decidirá quién ocupará definitivamente la alcaldía. ¡Gracias!